La Rioja, auténtica capital del BMX argentino, recibía a la sexta fecha del campeonato y pese a la caída largaban la final de cruceros. El que se quedaba era Maximiliano Charadilla de Buenos Aires. Mientras tanto, allá iban los hombres de la final de cruceros con Carlos Iván Lobos de La Rioja adelante. Pelea por el segundo puesto entre Ovejero y Sattler. Recta final y victoria para Lobos. Sattler fue el segundo, Ovejero el tercero, Lloyd Sattler el cuarto. Y arrancábamos con la tanda de novicios. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. En esta misma pista fue donde comenzó su extraordinaria carrera. El negro Lima, Nicolás Ezequiel Torres. A quien volvemos a felicitar imágenes que mostramos la semana pasada por su enorme victoria. En el Mundial UCI de BMX 2015. Hay un campeón argentino en juniors. La segunda categoría en importancia de varones. Mientras tanto, la novicios de hasta seis quedaba para Facundo Zavala de Córdoba adelante de Santino González y Marco Frack de San Juan. Categoría de novicios de siete. Balmano a mano, Agüero y Santos. También estaba por allí Lucas, Molina. Todos de San Juan adelante. Más atrás aparecían, Herrero de Bahía Blanca, Andrada de Buenos Aires y los entrerrianos, Franciscelli y Schroeder. Última curva. Y Fernando Santos quedaba con el triunfo. Delante de Lautaro Agüero y Lucas Molina. Todos sanjuaninos los tres del podio de la novicios siete. Los vicios ocho en la pista de La Rioja. Con Bautista Montiveros. Otro sanjuanino que buscaba victoria en la categoría. Detrás persiguen Varela, Tiritera. Suárez, Arevalo, Cardoso, Berman y Romo. Última curva y Bautista Montiveros puede... Estuvo tiempo necesario para mirar hacia atrás. Llegar tranquilo hasta el inflable. Sumar un triunfo. Delante de otro sanjuanino. Tiago Tiritera. El tercero fue Valentín Varela de Córdoba. Los novicios de nueve. Y una largada que ya dejaba adelante a Joaquín Zaval de San Juan. Ahora se venían desde atrás. Franchelo y Robertino Alegre. Última curva. Mano a mano quedaban Zaval y Alegre. Sin embargo Zaval volvía a forzar la máquina en la recta final. Conseguía la distancia y la victoria. Alegre fue el segundo, el ferriano. Ranchelo de Córdoba fue el tercero. El cuarto fue Santino Peralta también de Entre Ríos. Ya estamos con los novicios de diez. Que desde la largada quedaron prácticamente en fila. Con la Autónoma Mercado, Lojal, adelante. Y un grupo de escoltas donde estaban Santiago Fajardo, Ignacio Letar y Tiago Peña. La Autónoma Mercado no tuvo problemas en llegar en solitario. Detrás de él apareció finalmente Tiago Peña de Córdoba. La Rioja y Córdoba. Tercero fue Ignacio Letar de Mendoza. Novicios de Once. Y adelante aparecía Tomás Agustín Miguel de Lomas de Zamora. Muy pegadito el resto de los seis finalistas. Categoría con baja inscripción. Ante última recta sigue adelante Miguel. Atrás de él estaba Matías Jiménez que corta la curva desde arriba. Para asegurarse la segunda colocación. Otro chico de Lomas de Zamora. El tercero fue el Eguento Oranzo de Córdoba. Los tres mejores de Novicios Once. Y aquí los Novicios Doce. Solamente cuatro en la final. Pablo Leguiza. Mariano Machuca. Fabricio Pagano. Y Valentino Hongaro. Los cuatro parejitos hasta aquí. Comienzan a separarse. Hongaro y Pagano. Pagano de San Juan. Hongaro de Mendoza. Finalmente. Habiendo un toque en el camino. Quedaba adelante Pagano. Fabricio Pagano de San Juan. Hongaro fue el segundo. Leguiza el tercero. Y Machuca el cuarto. Novicios de 13 años. Muy buena largada para Bruno De Giovanni. El Córdobés. A quien se le emparejaba en el camino. Santiago Altamirano. También de Córdoba. Buena talla para De Giovanni. Última recta. Y victoria. Para este Córdobés. Seguido por su conterráneo. Santiago Altamirano. Tercero fue Juan Manuel Ávila de La Rioja. Lo vicio de 14. Paridad hasta esa primera curva. Aprovechando el envión del peralte. Salía Tiago González de Santiago del Estero. Buscando ya la curva a la izquierda. Allá va González. Que finalmente se cae en la curva de tierra. Quedaban adelante Ruarte y Galera. Abre la cancha. Lucas Damián Gallera de Lomas de Zamora. Para quedarse con el triunfo. Lucas Ruarte fue el segundo. Andrés Sánchez el tercero para Córdoba. Categoría novicio de 15 años. Tanda de finales. Y allá van los ocho. Con Machuca y Baicaukas. Muy parejos adelante. Ahora la diferencia parecía para Nahuel. Baicaukas. Es Baicaukas el ganador. Desde Lomas de Zamora. Segundo fue Matías Machuca. Tercero Joaquín López. Cuarto Juan Pablo García. Entre los mejores del aroicio de 15. Solamente tres novicios de 16 años. Quedaban dos todavía en carrera. Pablo Rivero. Y Javier Marcelo Pagano. Duelo de Cuyo. Duelo entre Mendoza. Y San Juan Rivero. El mendocino fue el ganador. Pagano fue su escolta. Novicios del 17 y más. Y también mucha paridad en la largada. Toques. Quedaba en el camino Matías Paisa de Córdoba. Ahora van a la búsqueda de la punta Pineda y Juan Manuel Torres. Los dos de La Rioja. Cambio y cambio de las curvas. Y quedaba ahora hacia adelante Juan Manuel Torres. Que aceleraba en la zona rítmica. Última curva para él. Asegurando la victoria. Juan Manuel Torres. El segundo fue Gustavo Ariel Pineda. Los dos de La Rioja. El tercero. Julio Sibila. De Santiago del Estero. El turno ahora de las damas. Son las dos de 9 y 10 años. Quiara Malen Contini de Entre Ríos. Giraba al frente en la última curva. Agustina Micaela Ruartes la seguía. El final fue sumamente parejo. Pero el triunfo fue para Contini. Visitante de La Rioja. Visitante de La Rioja. Ahora damas de 13 y 14 años. 5 en pista. Y la ventaja era para Victoria Agustina Cardoso de Bahía Blanca. Muy pareja en su posición con Francesca Singolani de Córdoba. Así van para definir Singolani con un historial tremendo en Mundiales. Sin embargo la victoria fue para Victoria Cardoso. Desde Bahía Blanca sorprendiendo. A Francesca la tercera fue Fátima Guazán de La Rioja. Última del bloque. Damas de 15 años y más. Ailén Rocío Buzzi. También desde Córdoba. Buena diferencia sobre Evelyn Peralta de Córdoba. Más atrás aparecía en Constanza del Valle. Rubarte. Y Alexia Díaz-Ors. Dos cordobesas adelante. Dos riojanas tercera y cuarta. Más BMX en el próximo bloque final de Ciclismo 21. Según la página de Ciclismo 21. ¿Qué asociación tiene más campeones? Desde el 97. En las categorías Elite, Pro, Open Pro o Damas Pro. Y sin preguntas volvemos en el último bloque de Ciclismo 21.